A continuación amigos revisamos los datos del tiempo para este lunes empezando las vacaciones para los pequeñitos como amanecemos en la ciudad de La Paz. La mínima registrada el día de hoy de 2 grados bajo cero, la actual es de cero, se espera una máxima de 15 grados en horas de la tarde. Estará agradable por lo menos por la tarde, sin embargo de madrugada las temperaturas van descendiendo al igual que la ciudad de La Paz. La mínima que se registró fue de 4 grados bajo cero, la actual es de 2 grados bajo cero, la máxima que se espera será de 13 grados con el cielo mayormente soleado. Y que es lo que ocurre en Oruro, la capital del folclor, muy buenos días a toda la gente linda que vive en esa región, hoy tendrán una máxima de 18, una mínima de 5 grados bajo cero. Y en Potosí, la Villa Imperial, las temperaturas también están descendiendo, una máxima de 17 grados, una mínima de 4 grados bajo cero, sin embargo el cielo estará despejado y un sol radiante. Seguimos con nuestro recorrido y nos vamos hasta Sucre, la capital del estado, tendremos una máxima de 20 grados, una mínima de 3 grados con el cielo mayormente soleado. Y que es lo que ocurre, a continuación lo mostramos en Tarija, máxima 20, mínima 10 grados, el cielo mayormente soleado. Y en el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días en la sede de gobierno. Que es lo que pasa este martes, máxima de 17, mínima 1 grado bajo cero, cielo despejado, sol radiante. Miércoles, mitad de semana, la máxima que se espera será de 18, una mínima de 3 grados bajo cero. El jueves, continúen los cielos despejados, tendremos una máxima de 17, una mínima de 3 grados bajo cero. Pero que es lo que ocurre el viernes y sábado, se lo mostramos, una máxima de 15 grados, una mínima de 0 grados. El sábado, máxima 15, cielo mayormente nublado, una mínima de 1 grado bajo cero. Con esta información meteorológica, seguimos con más en la red.